Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK, hoy os traigo uno de esos mazos tribales que me faltaban todavía por traer al canal, Innistrad nos lo trajo con cacería de medianoche en septiembre, ahora en noviembre con Innistrad Compromiso Escarlata, el mazo ha recibido nuevas incorporaciones y ya llegó el momento de traerlo. Ya sé que hay mazos gruel agresivos que funcionan muy bien, que funcionan incluso mejor que éste, pero éste es delicántropos, es de lobos y hombres y mujeres lobo, es decir hay que traerlo al canal sí o sí aunque no sea un mazo realmente competitivo. He jugado unas pocas partidas con él y la verdad es que he ganado casi todas, pero creo que he tenido un poquito de suerte. Yo es un mazo que a ver, recomiendo for fun, recomiendo a la gente que le mole el tema tribal y lo estético y lo molón de Magic como digo siempre, pero no lo recomiendo para intentar llegar a mítico porque creo que para jugar esta gruel agro de licántropos, pues para eso juegas una gruel normal que va a ir mucho mejor o incluso una mono verde agro que va a ir también mucho mejor. Y realmente el mazo en sí no mejora al hacerlo de licántropos, pero desde luego le da mucha más clase y mucho más estilo que es lo importante. Bueno, como siempre debajo del vídeo os dejo la descripción completa de este mazo. En la descripción os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Luego nos echaremos unas partiditas, pero antes de nada, como siempre, voy a comentaros un poco las cartas, que sé que os gusta que os las comente, aunque bueno, realmente las cartas hacen lo que pone, o sea, tampoco tienen demasiado misterio. Vamos a empezar por el coste bajo, ¿de acuerdo? Llevamos cuatro copias de jugar con fuego, porque como es un mazo que curva muy bien, que gasta todo su mana, todos sus turnos en jugar las criaturas de coste 1, de coste 2, de coste 3, de coste 4, aunque sea un Removil que no mata muchas criaturas, mata a las pequeñitas, que es casi suficiente, ¿vale? En la mayoría de los casos. Es bastante eficiente en ese sentido. Y contra mazos que no llevan criaturas, sigue aportando algo por el adivinar que te da. Así que de Removil he elegido jugar con fuego. No soy el único que ha elegido jugar con fuego, he visto versiones que lo llevan, versiones que no lo llevan, pero creo que es que realmente funciona muy bien. Luego tenemos en el coste 1, líder de mala ascendente, que bueno, que vamos a decir de una criatura tan buena como esta, un león de la sabana, que puede crecer cuando juegues o cuando tengas permanentes de coste 4 en juego, ¿no? Cuando juegues hechizos de coste 4 o cuando tengas permanentes. Y puede crecer ad infinitum, es decir, todo lo que quieras, siempre y cuando juegues esas cartas que os decía o las tuvieses en juego previamente. Bueno, una buena carta, ¿vale? Es un werewolf, o sea, no, este es lobo, este es wolf, este es un lobo a secas y que encaja a la perfección en la temática del mazo, ¿no? Coste 2. Llevamos también Represa Retornadora, ¿vale? Para complementar un poco el Removil. Este ya Removil ya sí que lo puede matar prácticamente todo en este formato. Casi todas las criaturas que se juegan en el formato aguantan como máximo 4, así que va perfecto, pero bueno, ya es conjuro, solamente se puede jugar contra criaturas, cuesta 2 y por eso es un impedimento para el desarrollo normal de este mazo. Obligatoria, Clase Explorador, una de las mejores cartas de Aventuras en Forgotten Reigns, la expansión de Dungeons & Dragons que salió en julio. Te pone un lobo 2-2 por 2 de maná. Hasta ahí bien, pero es que luego encima tiene dos habilidades extras. Si subes al nivel 2 pone Contadores más 1 más 1 al atacar. Si subes al nivel 4 te permite jugar criaturas desde el top del mazo, una carta que es brutal. Siempre me gusta compararla con el Crancromledge, ¿no? Una de las mejores cartas del estándar del año pasado del Trano del Drain. Luego, obligatoria también, líder de la jauría licántropa se juega en todos los mazos mono-verdes, no por ser licántropa, esta es Werewolf, digamos, en inglés, y no por eso, sino por lo buena que es. Y es que encima en este mazo, que es de hombres lobo o de mujeres lobo en este caso, o mujeres lobas, no sé cómo se dice, de licántropos, pues va todavía mejor todavía. O sea, por 2 es un 3-3, ¿de acuerdo? Cuidado que cuesta doble verde y eso en un mazo de dos colores puede ser un pequeño problema. Tened cuidado con ese tema en la base de maná. Pero siempre que ataques con fuerza 6 o más, robas carta, eso es buenísimo en un mazo tan agresivo como este, y pagando 4 lo conviertes en un 5-3. O sea, es que lo tiene todo que arrolla, por cierto, importante también. Ojo a la naturalista de que sí, es humilde porque por 2 es un 2-2, pero tiene dos facetas importantes. Primera, aceleración de maná. Te da maná rojo o verde a tu elección hasta el final del turno. Y luego, si se hace de noche, ojo, es que el de hacerse de noche es complicado, pero si se hace de noche es un 3-3 que da más 1-1 al resto de lobos y licántropos y que sigue teniendo la habilidad de dar maná. Como digo, hacerse de noche es muy importante. Muy importante también saber cómo funciona lo de hacerse de día o de noche. Las criaturas que pone diurno hacen que se haga de día. En Magic no es ni de día ni de noche, salvo que alguna carta lo indique. Las cartas que pone diurno hacen que automáticamente se haga de día cuando entran en juego. También hay cartas que dice su texto que se hace de día y ya está. Bueno, se hace de día. Pero lo importante es cuándo se hace de noche. ¿Se hace de noche cuándo? Si es de día, un jugador durante su turno no juega ninguna carta. Lo malo es que este mazo tiende a jugar siempre cartas en su propio turno. Entonces tú en pocas ocasiones vas a querer que se haga de noche porque te va a obligar a no jugar cartas. Pero eso sí que va a ocurrir cuando juegas contra mazos de control. Los mazos de control en su turno tienden a no querer jugar cosas. Los propios rivales son los que van a propiciar que se haga de noche en muchas ocasiones. ¿Y cuándo se pasa de la noche al día? Cuando siendo de noche, un jugador lanza dos hechizos en su propio turno. Al final lo que ocurre, la realidad, es que casi siempre es de día. O es de día o no es nada. Es muy complicado. Lo que quiero decir es que casi nunca es de noche. Así que no contéis con ello. Pero vamos, que si conseguís que se haga de noche, este señor de Ulvenwald se pone las botas en este mazo. Es una pasada. Por dos, un tres, tres. Queda más uno, más uno el resto y queda maná. Tócate los pies. Bueno, seguimos. Coste 3. Busca tormentas temerarias. Seguramente es el mejor licántropo. El mejor licántropo sin contar líder de la jauría licántropa. Pero es que esta cuesta uno rojo y es más fácil meterla en otros tipos de mazos. No tiene por qué ser un mazo. Esta de aquí solo se juega en monoverdes prácticamente. En esta versión la jugamos, pues bueno, que es de licántropos. Pero doble verde siempre es un problema. En cambio, este bicho es mucho más versátil. Entra en mazos con negro, con azul, con monorrojas. Es decir, entra en más tipos de mazos porque su coste es más asequible. Y es muy, muy, muy buen licántropo. De hecho, creo que este licántropo es mejor en líneas generales. En líneas específicas es más potente el líder de la jauría licántropa, pero en general es mejor esta carta. Por 3, 1, 2, 3 queda más 1, más 0 y prisa a cualquier criatura. O sea, a sí mismo ya es un 3, 3 el primer turno y luego se puede dar a otras. Y si es de noche es una burrada. Un 3, 4 queda más 2, más 0 y prisa a cualquier criatura que puede ser ella misma si hace falta. Una carta excelente me encanta. Para mazos agresivos la prisa es lo que marca la diferencia. Muchos mazos de control llevan mal el tema de la prisa y eso es lo que hace que esta carta yo creo que sea súper buena y hace que otras criaturas de tu mazo también lo sean a continuación en los siguientes turnos. Vale, seguimos. Coste 3. Llevamos una copia de adversario primordial. No es buena criatura, ¿vale? Pero tenía un hueco libre y dije, venga, vamos a meterme de adversario primordial. El adversario primordial te pide 6 tierras. ¿Te pide 6? No, sí, te pide 6. 3 de jugarlo, 2 de su habilidad y una tierra que tengas enderezada para convertirla en 3-3 y que pueda atacar. Porque en contra de lo que suele ser habitual no hace que la tierra se enderece cuando se convierte en criatura, ¿vale? Entonces si lo juegas solo con 5 de maná, una tierra girada que has tenido que girar para pagar el coste se convierte en una criatura y no puede atacar ese mismo turno. Entonces, ¡ah! Hacen falta 6 de maná. Este bicho habría sido muy bueno, lógicamente, habría sido muy muy bueno simplemente por el mero hecho de que dijese endereza la tierra, ¿vale? Pero no lo dice y eso lo hace bastante peor. Llevamos una copia porque, bueno, este mazo a veces llega a 6 de maná, con 5 de maná tampoco es tan malo e incluso con 3 de maná tampoco es tan malo. Por 3 de maná una criatura que pega 4 y arrolla no es lo peor del mundo. Vale, aquí llegamos a una de las estrellas del mazo. Tobolar el señor nefasto y es la razón de que el mazo sea única y exclusivamente de licántropos y no lleve ninguna criatura que no sea lobo o licántropo, ¿no? Siempre que, bueno, cuando esté en juego, vale, Tobolar, siempre que un lobo o licántropo hace daño, robas carta. Así de fácil. Por 3 es un 3-3. Estadísticas mediocres. Bueno, mediocres no. Humildes, normales. Por 3 es un 3-3, pero es que la habilidad es tan buena. Y luego, si se da la vuelta es atroz. O sea, si se da la vuelta, si se hace de noche, un 4-4 con la misma habilidad de robar carta cuando hacen daño a tus lobos o licántropos por cada daño que haga un lobo o licántropo. Y luego una segunda habilidad que no la he usado nunca, yo creo. X rojo-verde, el lobo o licántropo objetivo gana más X más 0 y a rayar. O sea, una habilidad de estas que prácticamente con 4, 5 o 6 de maná hace que ganes en ese ataque, ¿no? Prácticamente. Pero lo importante es lo de robar cartas, lógicamente. Es mucho mejor que un Toski, por ejemplo, ¿no? Mucha gente... Aquí sois muy fans del Toski, pero ya lo he dicho yo desde el primer día que el Toski era una criatura que está bien y tal, pero que no era muy buena. Y de hecho, como ya sabéis y habéis visto en miles de mazos, no se juega prácticamente ningún mazo de una forma consistente. Ay, yo me meto a Toski y he robado 4 cartas. Pues enhorabuena. Pero en líneas generales no es una criatura que se esté jugando ni nada. En cambio, bueno, el Tobolar tampoco se juega porque el mazo de licántropos en general no es bueno. Pero creo que Tobolar desempeña una función mucho mejor porque pega 3, cuesta solamente 3 y además se puede dar la vuelta, es un 4, 4, que da más X más 3 y arrollar. O sea, es decir, creo que es bastante mejor por esos motivos en este mazo. Y yo Toski no metería y en cambio 3 o incluso 4 Tobolar sí metería. Le damos un par de copias de Arlene. Esta Plinswalker que yo pensaba que iba a dar mucha, mucha, mucha guerra porque los mazos rojos-verdes parecía que venían fuertes. Y al final, como los mazos rojos-verdes de licántropos no han venido fuertes, Arlene tampoco se ha jugado. Y en los mazos rojos-verdes que hay, que son muy buenos, por cierto, quedó 2 segundos o 1 en el Mundial. No se jugaba Arlene tampoco. La vamos a probar porque es un mazo de licántropos y pone logos. Y eso siempre mola. Y luego llevamos una copia de Alana y Alena, que es una especie de busca tormentas temerarias venida a más. Pero ojo, también se viene a más su coste. El coste es 4, rojo-verde, es legendaria. Por eso tampoco llevamos más copias, por si acaso, para evitar problemas. Pero luego es 2-3, igual. O sea, es decir, fijaos la estadística de la misma. Pero bueno, tiene dañar primero y alcance. Y su habilidad es solo sobre otras criaturas, nunca sobre sí misma. Pero eso sí, pone dos contadores. O sea, es decir, se quedan más uno, más uno. Es muchísimo más potente. Yo creo que sigue siendo un poquito mejor la busca tormentas temerarias. Pero bueno, esta criatura parece que encaja bastante bien en este mazo. Y bueno, por probarla simplemente. Aunque no es licántropo, cuidado, es la única carta que llamamos que no es licántropo. Si no os gusta llevar una carta que no es licántropo, quitad a lana y a lena y meted el cuarto tobolar, que no va a haber mucho problema. O un segundo adversario primordial o una tercera represa a la atornadora. Luego, por último, una copia de pirómena irascible. También es que quería probar esta carta. No me parece que sea necesaria en este mazo. Pero ojo, es el licántropo otro que tenemos y vamos a meterlo. Por 5-1-4-4, amenaza y prisa. O sea, entra pegando y encima difícil de bloquear. Y cuando ataca, hace un daño a criatura, jugador y planeswalker. ¿Vale? Las tres cosas. I-O-U. Las tres cosas. Bueno, ya sabéis, estoy de broma, ¿eh? Vale, tierras. Tierras típicas de una grul con un cubil de los... O sea, las tierras que pegan, ¿vale? Un cubil de losgo y tres guardia de la hidra. Si queréis meter una guardia de la hidra y tres cubiles de losgo, me parece estupendo. Da un poco igual, ¿vale? Criaturas que peguen. Un par de sustorno de aplastas que tenemos para tener más removal y listo. Este es el mazo completo. Madre mía, me he entretenido muchísimo explicando este mazo. No sé por qué. Venga, vamos a echar unas partiditas. A ver qué tal se nos da. Vamos a Faras en Rankeds, en Mítico. No es un mazo con el que yo recomiende, ¿vale? Para llegar a Mítico. Porque, a ver, creo que se puede llegar a Mítico, pero te va a costar sangre, sudor y lágrimas. Literalmente. Literalmente. Llegar a Mítico porque vas a sufrir mucho. Vas a pegar muchos punitazos al teclado. Te vas a hacer sangre. Vas a llorar. O sea, es decir, sangre, sudor y lágrimas. Literal. Pero, a ver, dirá alguien, no, pues yo he llegado con licantro, pues a Mítico. Pues, enhorabuena. Vamos, que no la recomiendo. Es lo que estoy diciendo. Fijaos qué horror de mano. Un mulligan total porque es un mazo de criaturas que no nos ha dado criaturas de primera mano. Segunda mano. Igualmente penosa. Me la voy a quedar. Y nos vamos a quitar... No sé qué tierra voy a querer quitarme. Venga, el bosque. El bosque. Vale. Voy a jugar la montaña de primer turno por si pudiésemos hacer un jugar con fuego a una hipotética criatura que quiera jugar el rival como es Agastri de Onda. ¿Merece la pena? No sé si merece la pena porque al final le va a dejar una ficha de tesoro y le estamos ayudando al rival, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si me espero o si le dejo tiempo, a lo mejor al final acaba sacrificándola. ¡Uh! ¡Qué top deck! Criatura de coste 2. Es que vaya primera mano y vaya segunda mano más mala nos ha dado el rival. ¿Veis? Jugamos una criatura con diurnos hace de día. Y luego, para que se haga de noche, un jugador no tiene que jugar hechizos en su turno. Desafortunadamente, el rival ha jugado hechizo. Vale, si juego Tobolar, tened por seguro que va a bloquear a nuestra lista de Kessig y no vamos a conseguir nada. Entonces, creo... O sea, no vamos a robar carta. Quiero decir, creo que es mejor jugar la busca Tormentas Temeraria. Le damos prisa atacamos con los dos. Hacemos daño, al menos. ¿Vale? Ya sé que no vamos a robar carta. Pero, además, el rival es muy posible que tenga algún tipo de removal. Parece que está jugando una Monoblack de control. Un mazo que... O sea, es un pairing terrible. Nos tiene que ganar sí o sí el rival, ¿vale? Nos va a ganar casi seguro. Pero nos va a matar la busca Tormentas y entonces nosotros jugamos al Tobolar y empezamos a robar cartas. Ese es mi plan. Ojo, si deja que se haga de noche... Bueno, tiene unas ciencias ambientales. O sea, es imposible que se haga de noche. Porque el rival siempre va a poder jugar a algún hechizo, como estáis viendo. Vale. Os digo una cosa. Es que es un emparejamiento imposible. Él ya tiene 5 de maná. Bueno, tiene 4 más la tierra, 5. Y en dos turnos jugará a la sexta tierra. Tendrá 6 de maná. Hará lluvia de sangre, nos mata a todas las criaturas y reina de su cementerio y encima una gaste de onda o un murciélago. Es decir, es un malo. Lo digo así en bajito por si el rival no se entera para que no descubra el secreto. Fijaos, este ataque es muy bueno. Le metemos prisa al Tobolar. Pero es que... Vamos a ver. No tengo yo muchas esperanzas puestas. Pedimos maná rojo, realmente, de igual, porque tenemos uno verde y uno rojo en el pool del antroelista de Kessig. Bloquea Tobolar, que es el que más pega. Ahora le pasan 4 y robamos dos cartitas Fresquiviris, Fresquiviris. Gracias al Tobolar. Y además, ojo, vamos clase explorador también, para seguir metiendo presión. Vamos a ver qué remova el masivo tiene el rival. Una Lolth, por ejemplo, si ahora nos hace Lolth, nos va a doler mucho. Ojo, qué lástima haber pedido maná rojo con la antroelista. Si hubiese pedido verde, habría hecho líder de la jauría licántropa. No pasa nada, porque la vamos a jugar y le vamos a dar prisa con la busca. tormentas temerarias y vamos a atacar con todo. Y vamos a robar millones de cartas. Lo malo es eso, la lluvia de sangre. Va a tirar la ira, nos mata todo y a empezar de cero. Y nosotros no vamos a poder rehacernos. Bueno, la verdad es que vamos a robar unas pocas cartas el siguiente turno, si no nos mata el Tobolar. Realmente, si os fijáis, es que no nos ha tirado ni un solo anticriaturas. Se ha hecho de noche. No sé muy bien por qué, porque el rival ha jugado un hechizo. Ah, vale. Si controla a tres o más luego se hace de noche. Guau, no me acordaba. Perdonad mi torpeza. Podríamos poner... Nah, es que hay que poner este y robar millones de cartas. Este turno va a ser el turno de robar literalmente millones de cartas. Y además vamos a jugar a Arlin. Sí. Le damos más dos, más cero. Lidia de la Jorilecántropa para que pueda atacar. Atacamos con todo. Él va a tirar una ira de Dios y nos va a matar todo. Pero con el mana que nos va a dar el señor de Ulvenwald vamos a jugar a Arlin y Arlin se convierte... Bueno, es un 5-5. Hemos jugado un hechizo. Ahora que lo pienso. Si yo jugase ahora un segundo hechizo... Si yo jugase un segundo hechizo se haría de día. Como os digo, vamos a robar 3 cartas. ¿Vale? Hemos robado ya una. Robamos 3 cartas más. Creo que hay que meter a Arlin igualmente porque nos va a rellenar la mesa otra vez de criaturas. Y además tenemos la guardia de la hidra. Venga, sí. Aunque se haga de día. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Ah! ¡Qué pasada! Sinceramente, este emparajamiento es muy complicado. Pero es que el rival nos ha dejado todo el rato... Le quedaban 4 vidas, ¿eh? Nos ha dejado todo el rato vivo el Tobolar. Y claro. Venga, muy bien. Todo tierras. Esta Arlin entra como 5-5. Es lo malo. Y nos da dos manas rojo-verde que nos sirve para subir la clase exploradora. Venga, vamos a hacer eso. Es de noche, ¿de acuerdo? Por eso entra dada la vuelta como Arlin Furia de la Luna. Pedimos que nos dé... Está leyendo el rival. A ver, os lo juro que lea la carta porque... Y decide rendirse. A lo mejor no tenía el aire y no podía matarnos todas las criaturas. La idea era muy sencilla. Ahora esta Arlin era una amenaza, ¿vale? Aunque él tirase un aire y matase todo, la Arlin ponía tokens de lobos. Si fuese de noche sería un 5-5 indestructible. Íbamos a subir de nivel la clase explorador. Y además, teníamos la tierra que se convertía en criatura, ¿vale? Para quitarle esas últimas vidas que le quedaban. Que eran 5 vidas, creo, ¿no? Que le quedaban... ¡Wow! Pues era uno de nuestros peores emparejamientos, pero ha salido realmente muy bien la partida. Hoy hemos robado millones de cartas. Millones de cartas gracias a Tobolar y gracias también al líder de la Jaulia Licántropa y realmente hemos podido sobrepasarlo. Yo creo que aunque el rival tuviese algo en mano, no iba a ser suficiente jamás. Podría tener un LOL, a lo mejor, que ponía un par de arañitas para bloquear, pero claro, es que teníamos una... una mesa brutal. No le salvaba nada, quiero decir, ¿vale? Bueno, turno 1, turno 2, turno 3... Esto es lo que pide el mazo. Por cierto, en la partida anterior hicimos Mulligan. Vamos a jugar la segunda guarida de la Hidra. No me quiero robar más tierras. O sea, fijaos que tenemos ya 5 tierras. No quiero robar ni una tierra. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Azul roja, Icet, Icet de turnos. Siempre llevan epifanía de algunas azules rojas. Hay versiones que llevan dragones, hay versiones que no llevan ninguna criatura, hay versiones que llevan el Kraken este y Lier, ¿vale? La criatura mítica esta que te permite jugar instantáneos y conjuros del cementerio. Hay tres versiones, además, ya lo estuve comentando hace poco en un vídeo de YouTube de la Icet, de las tres versiones principales que había, con muchas criaturas, con pocas criaturas y sin criaturas, ¿no? Podríamos resumirlo a eso, pero todas llevan hechizos para ganar turnos. El rival, hasta este momento, solo ha visto mana verde, ¿vale? Entonces no sabe que tenemos cartas rojas. Doy gracias de no haberme robado otra tierra más, pero ya estaba preocupado, yo creía que ya nos venía otra tierra más. Muy buenos los bichos con prisa contra los mazos de control. Muy, muy importantes porque cambian el status quo de la mesa. Vale, uf. Y ataca. Supongo que ataca porque tiene un removal en mano, porque ahora mismo la presión a la que se enfrenta nuestro rival es bastante grande, ¿no? De hecho. Voy a pedir un segundo mana rojo, ¿vale? Y el plan es jugar un lobito de estos y otra busca tormentas. Y le damos prisa a todos, le damos prisa al lobito y le damos prisa a la segunda busca tormentas que hemos metido y el ataque es de mucho. Es de 10. O sea, lo hemos dejado en 3 de vida en el cuarto turno. Y tenemos 4 atacantes. Una pena no tener el cubil de los go, que son 2 atacantes, ¿vale? Este es un atacante también, ojo, que también tenemos guarida de la hidra. Yo siempre lo he dicho, a la guarida de la hidra le falta que arrolle. Vale, nos va a matar 2 criaturas, ¿de acuerdo? Y tiración galvánica a una chispa nos mata a las 2 busca tormentas. A nos sube a la mano. Es decir, que las podemos volver a jugar. El problema es que tiene un bloqueador 4-4. Vamos a pensar si somos letales o no somos letales. Le queda una isla enderezada, pero puede tener en mano el anular invocación nuevo, la esperanza en extinción, se llama, ¿no? La de subir una criatura a la mano. Me parece, a priori, que deberíamos tener daño letal ahora mismo, ¿eh? Vamos a ver. Es que nos acabamos de hacer un top deck que no cambia todo. ¿Por qué me gira las dos rojas? Bueno, voy a tirarle igualmente. Es que el juego automáticamente me estaba girando los dos manarajos. Ojo, que le estamos dando una ficha de tesoro que le da mana extra, ¿vale? Y se rinde. Se rinde porque lo que ocurría a continuación es que, aunque hubiese tenido una cosa, nosotros, él sabe que teníamos otra cosa más. Bueno, lo que no sabéis es que teníamos una tierra roja para poder jugar esta cosa, ¿vale? O sea, no se la hemos mostrado. O sea, es decir, no tiene nada. Simplemente los dos lobitos atacaban de cuatro y le mataban. Yo creo que era exactamente eso. Pues, bueno, una partida bastante sencilla, bastante simple. Oye, pues hemos jugado un par de partidas bastante buenas, yo creo, que han demostrado que... No, a ver, han demostrado que el mazo tiene más pegada de lo que podríamos pensar, pero es que me ha demostrado a mí mismo que el mazo tiene más pegada de lo que yo pensaba. O sea, he jugado algunas partidas y no me ha dicho mucho, me ha parecido un poco flojete. Y en estas dos partidas que hemos jugado que no han salido bien, hemos hecho Mulligan en la primera, en esta segunda... O sea, no hemos salido ninguna de las dos partidas, hemos hecho Mulligan en la primera, en esta, bueno, sí que hemos tenido cierto un poco de curva, pero vamos, en las partidas en general yo me he quedado bastante satisfecho realmente, O sea, me ha parecido muy buen mazo, me ha parecido mejor de lo que yo pensaba. Por lo seguiré testeando y lo seguiré probando a ver si hago algún vídeo más. Ya sabéis que en el canal secundario que tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, MTG Beast, subo gameplays adicionales, digamos, complementarios a estos que subo aquí al canal de MagiBlogTK, MagiBlogTK es más didáctico, más entretenido, explicando en detalle el mazo, en MTG Beast es todo al grano, o sea, que tenéis debajo del vídeo en la descripción el enlace para ese canal por si os queréis suscribir y seguir los vídeos para ver simplemente gameplays de estos mazos, pero ya un poquito con más de tiempo, muchas más partidas, normalmente son vídeos de 6, 7 partidas y da tiempo a muchas más cositas. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!